Hace tiempo que conozco y aprendo de las maestras y los maestros de la nación Keos. Y no hay nada más bello, más estremecedor, más intenso dentro de la colandería andina que los haibaritos, las ofrendas a la divinidad. Me llevo mucho tiempo de dedicación, de atención, de intimidad para comprender la compleja profundidad que ofrece esta magia de la tierra. Las ofrendas son puentes para recibir el alivio de la bendición y entregarnos en devota gratitud. Así restablecemos el vínculo esencial con las fuerzas de la vida, el orden armónico que sustenta la existencia. Si quieres profundizar en el camino de la sanación andina, te invito a acompañarme en esta peregrinación por los valles interiores de nuestro corazón. Te espero.